Mi Cristo saluda a tu Cristo Hola, soy Manuel Solano y soy artista Hace casi dos años empecé a tener complicaciones relacionadas al VIH y tuve una crisis, mis defensas se vinieron abajo por una infección gastrointestinal que tuve muy fuerte y a partir de eso, después de esa infección tuve una reacción alérgica muy fuerte a un medicamento y eso también me debilitó mucho y entonces empecé a presentar una infección en la piel causada por una bacteria después la misma infección se me pasó a los ojos y fue algo muy rápido, fue una cuestión de días primero empecé a perderle un poco de visión empecé a ver borroso con uno de los ojos y en cuestión de una semana más o menos perdí casi toda la vista mi retina se desprendió por completo y la bacteria también la deterioró mucho y originalmente creíamos, tanto yo como mi familia como mis médicos creían que se podría hacer algo eventualmente pero hasta recientemente, bueno, más o menos un mes no sé, los últimos estudios dicen que no hay absolutamente nada que se pueda hacer al menos hoy en día para reparar el daño en mi retina algunos colores sí los puedo ver, algunos contrastes de color más bien no sé, negro sobre blanco, blanco sobre negro, rojo sobre blanco aqua sobre blanco mi nuevo color favorito es el aqua solía ser el gris, pero ahora todo lo veo gris y el aqua es de los pocos colores que veo, entonces encima de mis manos traía como no solamente el peso enorme de haber sufrido todo lo que sufría al estar enfermo de la piel y perder mi... cambiar mi apariencia cambió por completo mi... ya no me sentía a gusto en mi cuerpo que de por sí nunca me sentí muy a gusto y ahora menos que nunca y... recuerdo que me conflictuaba mucho incluso desde antes de... de enfermar y... creo que este es el caso para muchas personas transgénero era muy difícil el... verme al espejo y saber que... que lo que estoy viendo en el espejo no soy yo y que lo que... sobre todo lo que más me dolía era que... las demás personas... no me veían como yo era no veían... las demás personas ven una imagen... realmente esto le pasa a cualquier persona pero las demás personas ven una imagen nuestra que no es quien realmente somos y eso se acentúa muchísimo en una persona cuyo género no corresponde con su... apariencia biológica, física afortunadamente creo que estamos en un momento en el que... el público está aprendiendo que... al hablar de la sexualidad de una persona o al hablar del género de una persona no se está hablando de la persona mmm... ¿me explico? mi... sexualidad y... mi... identidad de género digamos es... una parte muy pequeña de mi... de mi vida y... mi trabajo se trata como... de toda mi vida y... 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 de como yo percibo... al mundo generalmente mi... pues al principio cuando recién perdí la vista no tenía... opción no tenía donde... refugiarme digamos no... no sabía qué hacer no... trataba de escuchar música no me concentraba no podía dejar de pensar en eso de hecho fue hasta que empecé a pintar sé que suena completamente... ehm... romántico y... cursi y horrible pero... pues es... la verdad no... no puedo decirlo de otra forma ehm... el... pintar me ha ayudado a desahogarme muchísimo y a... y a distraerme más que desahogarme a distraerme porque no hay manera de sacar todo... no sé todavía como pintar el... dolor... el duelo que siento ehm... y creo que me va a tomar el resto de mi vida aprender a... 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 manejar ese duelo con mi trabajo pero... pues... puedo decir que... al menos hasta ahora... mi trabajo ha sido como... el estar pintando y pintando ha sido... mi refugio... contra mis circunstancias... me pongo a pintar y me... no sé... me olvido por un momento... de qué está pasando y... puedo pensar en el... puedo pensar en un futuro diferente... realmente... estas pinturas las empecé a hacer... porque... yo no creí que fueran obtener... eh... atención ni nada... de hecho... las hice porque un amigo mío... eh... muy querido... me... me convenció de que... intentara pintar y... empecé a pintar todo lo que se me antojaba... solamente por... expresarme... bueno, no por expresarme... sino... solamente por pintar... por... porque extrañaba pintar y... y... creo que también la selección de temas y la selección de materiales también habla de eso... porque son... las pinturas más baratas que pude conseguir... y el papel más barato que pude conseguir... eh... mi meta... mi prioridad es... pintar... y producir... no... eh... convencer a nadie de... creo que si algo bueno ha salido... en los últimos años... en mi práctica es que... he dejado de tratar de convencer a la gente... al menos en... las pinturas que he producido desde que perdí... desde que enfermé... y... desde que perdí la vista... hay... hay un... hay tanta diversidad de... temas... y... todos... o prácticamente todos son... están íntimamente relacionados con... mi vida... en mi persona... mis memorias... este... y creo que muchos... la mayoría no tienen nada que ver con... con mi enfermedad... la enfermedad digamos fue un... un... catalizador... sí... para... digamos que fue un empujón... que... como pintor al menos me dijo... ok... ponte a pintar todo lo que quieras... y... 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 y pues el performance me gusta porque es... me he dado cuenta que es... un espacio... es como un limbo entre... las artes visuales... y otra... otra cosa... lo puedes llevar en direcciones muy... 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 diversas... puedes hacer... puedes obtener reacciones... haciendo cosas muy sencillas puedes obtener reacciones del público que no obtendrías con una... pintura por ejemplo hice un performance en Guatemala en el que... había como 150 personas... viendo el performance y todos estaban... enfurecidos y... y bueno... no era lo que esperaban... y esa era justo... mi... intención... creo que el performance es como mucho más personal y mucho más... puedes hacerlo... uno como artista puede hacer un performance que sea completamente... agresivo... ehh... invasivo... y... 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 y no entender al artista, o no entender lo que nos está presentando. Yo en mi trabajo quiero explotar ese sentimiento, quiero que la gente no pueda huir de ese sentimiento de que están enfrente de mí y que tienen que conocerme. Él ya cree que yo soy un psico, y si me gusta la foto, él va a saber que yo soy un psico. Y probablemente, él va a dejarme, y eso va a, en un modo, dejarme de... Bueno, puedes un like it. Y luego un like it? Y luego un like it. ¡Sí! ¡Sí! Y luego un like it. ¡Sí! Y luego un like it. ¿Qué es lo que más te gusta? Incluso me he preguntado a Dios. Me pregunto a veces si la gente se imagina lo divertido que me resulta en mi trabajo. Incluso cuando estoy hablando de mis propias desgracias, me divierte por alguna razón. Creo que mi sentido del humor es uno de los conductores más importantes de mi trabajo. Y lo era desde antes de enfermar. Y me da mucho gusto el darme cuenta ahora de que lo sigue siendo más que nunca después de enfermar. Desde mi adolescencia he sabido que no encajo en el género que supuestamente me corresponde. Pero también desde mi adolescencia estaba consciente de que no... Tampoco encajaba en el género opuesto, digamos. Y cuando me di cuenta de eso, me sentí muy confundido, pero al mismo tiempo me sentí liberado. Cuando me di cuenta de que podía existir la opción de que yo, Manuel, fuera ni hombre ni mujer... Y me sentí completamente... instantáneamente me sentí mucho más cómodo. Dije, ok, no tengo que ser... no tengo que verme como un hombre, no tengo que verme como una mujer. Y empecé a experimentar con mi apariencia, con mi indumentaria, con mi... con mi arreglo personal. Al perder la vista... pues es... al mismo tiempo me quita un peso de encima, pero me pone otro. Porque pues no tengo que verme al espejo ya. Pero pues nunca voy a volver a ver. Y no puedo ver mis pinturas, no puedo... ver a otras personas, no... Dependo completamente de... no puedo salir a la calle por mí mismo, por ejemplo. Y todo ese tipo de cosas son cosas que he estado tratando de manejar sobre la marcha. Porque no hay ninguna manera... no hay ninguna manera de que... nada te puede preparar para algo así. Es como si una parte de ti se muriera. No como eso, eso... Una parte de mí se murió, mis ojos se murieran. Después de que enfermeé... De hecho, después de que ya había... ya me había curado... antes de perder la vista... Pero ya me había curado de la piel... ehm... Antes de enfermar... ehm... Me había decolorado las cejas... Y... Es algo... muy... Podría parecer insignificante... Pero... El día que decidí volver a hacerlo... Digo, fue hace ya meses... Pero el día que decidí ahí volver a hacerlo... No porque yo pensara que me veía mejor con las cejas decoloradas... Digo, estaba todo lleno de cicatrices y... 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 enfermo... Completamente enfermo... Pero me sentía más yo mismo... Me sentía más... Al menos me sentía que tenía el control... De... por lo menos una parte... Una... una parte diminuta de mi persona... Ehm... Pero yo tenía el control... Yo tenía el control... Tu... Tá... Gracias. Gracias.